638.280 yenes son 6 mil dólares una placa gráfica usada 220.655 yenes son son más de 2 mil dólares una 3070 Oh my god, que precio tan ridículo, miren, que caro esta es la placa más cara que he encontrado 800.000 yenes son casi 8 mil dólares una placa usada Nvidia GTX 1070 de hace 6-7 años atrás bueno si quieres saber un poco más del mercado de gráficas aquí en Japón quédate en este vídeo me acabo de comprar una RTX 3070 a sólo 750 dólares si quieres saber cómo lo hice quédate en este vídeo bueno bueno bon Oh my god Oh yeah Wow Acabo de comprar esta tarjeta, la 3070 RTX 3070 Es un nuevo lote que acaba de llegar a las tiendas Donde yo usualmente compro Esta tarjeta tiene una conexión de poder de 8 pines solamente Había otra versión que tenía 2 de 8 Esta es un poco más pequeña que esta de ahí Y la otra costaba más Esta está, tuve suerte que la compré a precio de mercado Precio normal que se lanzó cuando salió a la venta esta tarjeta Lo compré aproximadamente a 80 mil yenes con impuestos Que en dólares viene a ser 750 dólares por ahí Es un precio realmente que es muy difícil de encontrar Si uno lo compra por la internet solamente encuentra al doble del precio Es un precio muy cómodo que acabo de comprar No lo pensé dos veces y lo compré inmediatamente Solamente había un lote de... Al menos cuando yo fui a la tienda Me dijeron que justo este mismo día acababa de llegar Y habían 4 tarjetas Y mientras yo estuve ahí compraron 2 Y yo acabé comprando la tercera Estas tarjetas están muy solicitadas ahora Muy solicitadas por los gamers y por los mineros En mi caso yo voy a usarlo para minar También lo usaré para editar videos Yo no juego games más me dedico a la edición de videos Ya la minería Vamos a instalarlo en el rey que tengo acá Esta placa que vemos acá la roja Es una AMD RX RX 580 de 8GB Y no está remediéndome a la cantidad de MHz Que yo quisiera No sé por qué Pues se voy a reemplazar la esa por esta nueva O sea por lo menos me va a duplicar Me va a triplicar prácticamente los MHz Porque esta la 3070 Según he visto rinde 58 MHz Esta me está rindiendo solo 22 No sé por qué Debería rindirme 30 Bueno creo que he hecho alguna mala configuración No lo sé pero El overclocking que le hago no me funciona He intentado muchas formas de no funcionar Bueno vamos a instalarme la 3070 Y ya está listo Y ya está listo ok Ahora son cuatro tarjetas de envidia En la 2070 RTX En la RTX 3060 En la RTX 3060 Bueno, el único problema que tengo acá Con el sistema HiveOS Es que para tu recibir un pago Cuando minas Ethereum Tienes que completar 0.1 Ethereum El HiveOS es diferente que otros Bull En que solamente se necesita 0.205 Osea la mitad Este tienes que minar Prácticamente el 10% De un Ethereum para poder recibir un pago Ah, ok, ha detectado La tarjeta nueva La 3070 Voy a cambiar el preset Ethereum No me convence Eso es así El menor El menor A la minera Yeste Vamos a ver a ver vamos a entrar al minero wow me está dando 61 mega hashes wow oh my god tengo 140 mega hashes ahora wow hice una buena compra entonces 62 mega hashes wow de acuerdo a la página whattomine esta placa solamente da 58 mega hashes pero con el overclocking que he puesto ahorita con el preset me están dando 61 62 mega hashes wow voy a investigar bien no vaya a ser que ese preset sea inestable ahora gracias a esta tarjeta voy a reducir en menor tiempo el minado ahorita por ejemplo he logrado minar ya un 28% de lo mínimo requerido para cobrar entonces para completar el 0.1 mínimo requerido de ethereum ya no voy a tener que esperar tantos días aún me falta instalarle más placas acá sino que tengo que organizar mejor el cuarto donde tengo la granja pienso instalarle hasta 8 tarjetas mañana voy a tratar de comprar dos tarjetas iguales a esta la 1070 que acabo de ver en la tienda que son tarjetas usadas pero no están tan caro que digamos entonces voy a ver si las adquiero ahí voy a tener dos placas más serían 6 y ya me acaba de llegar el otro power supply de 1000 watts entonces con dos power supply voy a poder instalar las 8 tarjetas ahí espero alcanzar más de 250 mega hashes de minado con las 8 tarjetas si es que llego a instalar si es que logro conseguir las 8 tarjetas voy a investigar más sobre este overclock aquí yo escogí un overclock al azar de los popular presets que existen aquí escogiendo ethereum escogí uno de estos no recuerdo cual creo que fue este el que escogí aquí le da le pone que le está dando menos 500 al core normalmente cuando yo utilizo el msi afterburner yo estoy usándolo en esta computadora acá si le bajo el core a menos 300 no entonces normalmente en hype o es también se debería hacer eso no pero yo la verdad que no estoy seguro porque la mayoría de la gente que he visto la mayoría de los youtubers o de los mineros youtubers que he visto nadie le pone un valor negativo acá todos le ponen 100 110 no sé en verdad a qué se refiere eso no vamos a tratar de investigar más sobre ese tema y luego estaré publicando en algún video al precio que lo he comprado ahora que está muy módico comparando con los precios que se encuentran hoy estoy muy contento ojalá se pudiese comprar más placas porque solamente permiten vender una placa por persona y cuando yo la compré era la última de este modelo que acabo de comprar había otro modelo más que utilizaba dos entradas de poder de 8 pines o sea eran 16 pines 2 de 8 bueno ese costaba más caro costaba casi 900 dólares este me acaba de costar 750 o sea como 150 un poco más un poco menos 150 dólares y un poco menos no sé exactamente cuánto es el valor del dólar ahorita pero es una cantidad considerable para lo bien que rinde esta placa está muy bien el precio que he comprado estoy contento en ese sentido al parecer están apareciendo nuevos lotes de placas gráficas en las tiendas fui a investigar a varias tiendas ahí donde compré esta y había más Radeon que Nvidia y la Radeon la 6700 RX 6700 XT cuesta un poco caro lo están vendiendo un poco caro ahí la 6900 que es la nueva que acaba de salir esa está demasiado caro entonces no conviene no compensa comprar una placa tan cara porque así te rinda muy bien en el en el minado para que recuperes esa inversión va a tener que pasar mucho tiempo debido al alto precio eh normalmente uno acostumbra a comprar por la internet que a la internet les encuentran las cosas más barato pero las placas de de video las placas gráficas están demasiado caras por la internet por ejemplo vamos a ver acá en una página normal que yo siempre utilizo por ejemplo que es Amazon eh vamos a averiguar una RTX 3070 ¿no? que es esta la que acabo de comprar como vemos acá está estas están agotadas no está en en stock pero acá hay una que está en stock está 145.000 yo la he comprado con impuestos y todo 80.000 o sea son 65.000 y es más barato y no ha sido 80.000 ha sido 79.000 o algo así entonces miren es prácticamente el doble precio discour la Tolkien a esta está más caro también es la 3070 153.000 estos son alrededor de 1.400 dólares este está aún más caro 169.000 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja demasiado demasiado caro este la 3060 Noventa y dos mil noventa y dos mil es como si fuese 800 casi 900 dólares Yo tengo cuatro de estas He logrado comprarlas a precios bien Módicos, la primera que compré Solamente pagué 50 mil La mitad prácticamente de este Precio Solamente una de estas que tengo Pagué como 80 mil Porque me entró la locura ¿Verdad? Como vemos por la internet En una página tan Conocida Como es Amazon, aquí en Japón Los precios están Muy inflados ¿No? Esta es una 3060 Ti Igualmente 159, 160 prácticamente Es demasiado caro Demasiado, demasiado caro No compensa invertir Tanto en una placa Que por más que termine bien No vas a poder recuperar El precio tan fácilmente ¿No? Ahora vamos a investigar otra página Por ejemplo aquí en Japón Otra página muy conocida Es esta de acá Rakuten Bien, entonces vamos a poner RTX 3070 En esta página está aún más caro Miren, 180 mil yenes Son como 1700 dólares Esta de acá Normalmente te venden Las placas de gráficas Ya este Junto con la computadora Acá en En este En esta página Más me aparecen Resultados de computadora Estas placas son Estas computadoras Son computadoras Que ya tienen incluidas Estas placas adentro Y como vemos El valor es bien alto O sea, 2000 dólares Cuesta esta computadora Y adentro te trae Una placa gráfica De estas Esta computadora Son casi 3000 dólares Y todavía es usada La computadora Ni siquiera es nueva Aquí dice que es usada Este kanji Que ven acá Estos caracteres Que ven acá Significa usado No es nuevo Pero esta de acá Si es nueva Pero miren el precio Está mucho más caro Que en Amazon Igualmente esta Son las 3070 La misma que acabo de comprar Incluso acá está más caro Aún 206 mil Es prácticamente 2000 dólares My God Yo acabo de pagar Solo 750 dólares Al cambio No Rakuten está demasiado caro Si ustedes buscan Por ejemplo Una placa antigua Como las que yo tengo La GTX 1070 La venden aquí En este En internet La venden Aquí en Japón Pero miren el precio Este es Este es una GTX 1070 Es una placa Muy antigua De hace unos 6 años Miren el precio Que está 122 mil 900 Es como más de mil dólares My God Al parecer es una placa nueva Esta la que están vendiendo acá O sea Nunca la han usado Pero ese precio Es demasiado alto Es una Es una tontería Pagar un precio De estos Y acá Y acá miren 638 mil 280 Una GTX 1070 En Rakuten Japón Pueden pagar Y todavía es usada Son precios Totalmente Ridículos Imposibles De comprar Pero yo he visto En una tienda Ahora Que fui en la tarde Ahí en el centro Que venden Estas placas No No están vendiendo 40 mil yenes 40 mil yenes Es 380 dólares Por ahí Entonces He estado pensando Pensando Si las compro O no Y probablemente Mañana las compre Voy a comprar Dos al menos Si es que me venden Las dos Son precios Totalmente ridículos Lo que encuentro En el internet 398 mil 150 mil Placas usadas GTX 1070 Ti 150 mil Ahora vamos a ver Otra tienda Que yo Usualmente También compro Ahí Yahoo Japan La RTX Vamos a comenzar Primero por la Que acabo de comprar La RTX 3070 149 mil 800 Es como 1300 dólares Yo he pagado Prácticamente La mitad De este precio Precio Totalmente ridículo 150 mil 223 mil Es como 2100 dólares 300 300 mil ¿Quién va a pagar 300 mil? 700 mil Yenes Una tarjeta 3070 RTX 3070 700 mil Yenes Son 7 mil dólares Señoras y señores Precios Totalmente Ridículos Bueno Así buscando Con paciencia He logrado Hacerme De 8 Tarjetas Gráficas Bueno En verdad Yo tenía ya 3 Yo tenía ya 3 Y me compré Una más Y así poco a poco He estado Logrando Eh Aumentar mi Lote de gráficas Mi objetivo Es por lo menos Comprar unas 4 más Como mínimo Ahora El Yahoo También tiene La página De la Subasta ¿No? El Yahoo Auctions Vamos a ver Ahí En la página De Yahoo Auctions Si encuentras Bastantes Tarjetas ¿No? Por ejemplo Acá Esta es una persona Que está vendiendo Una GTX 1070 Actualmente Actualmente El precio Que él ha puesto Que está Está en 5750 O sea Está un precio Bien barato Es una tarjeta Que el usuario Ha estado usando Al parecer No está funcionando Muy bien La placa Pero la cuestión Es que Ahorita El precio Está a 5750 Pero faltan Aún 5 días Para que termine Esta subasta Entonces Hay 58 personas Ya que están Interesadas En esta placa Y poco a poco Va a ir aumentando El precio Hasta que en 5 días Es muy probable Que llegue A más de 30 mil yenes Eso es Lo más seguro Que puede pasar Aunque como Él está informando Aquí que la placa No está funcionando Tan bien Probablemente No llegue Tan alto El precio Ahora si hay una persona Que lo sabe reparar Hay personas Que pueden reparar Y se aventuran En comprarlas Y bueno Ahí vemos Vamos a ver otra Esta también Es una 1070 Ti La 1070 Ti De 8 gigas Según él Tiene poco uso Al parecer Está casi nueva Actualmente Faltan 5 días Para que termine Esta promoción Hay 68 personas Que están interesadas En esta placa Y el precio Ahorita está En 30 mil yenes Prácticamente O sea Es hace Más o menos 270 dólares O sea Está muy barato Muy barato Pero aún faltan 5 días Para que termine Esta promoción Es muy barato Es muy barato Que llegue a más De 40 mil yenes Porque como dice acá Tiene poco uso Es probable que pase Los 40 mil yenes Entonces es el mismo precio Que vas a encontrar En la tienda Que vi hoy en la mañana Hasta un poco Puede subir un poco más Yo creo Por lo que dice Que esta Tiene poco uso Entonces En el mercado De las auctions Si encuentras Una buena cantidad De tarjetas Incluso hay personas Que venden así Esta persona Está vendiendo Dos tarjetas GTX 1070 Dos tarjetas En este momento El precio Está a 71 mil Falta un día Para que acabe esto 71 mil Es un precio Asequible Serían 35 mil Bueno El precio Es el precio En verdad Que la que yo Compré Cuando lo compré Nuevo Hace 6 años Pague 35 mil Por una sola De estas placas Entonces Estaría pagando El mismo precio Que yo Pague hace 6 años Oh my god Pero falta un día Es muy probable Que suba más Hay 35 personas Que están Interesadas En esto Vamos a ponerle Que también nos gusta Ok Ok Ya está En mi lista De En mi lista De favoritos O sea Me va a avisar Cuando se Este Falten unos pocos minutos Para que se acabe Esta Venta Me va a avisar Que ya se va a acabar Entonces Que ponga un precio Clico acá Y pongo el precio Que yo Que yo Ofrezco Para pagar Por estas dos placas Al parecer Están Funcionando bien Pero él Te recarga Que son Usadas Que hace 2 años La compro Dice que hace 2 años La compro No tiene las tapitas Que cubren Las salidas De video Y dice Pero dice Que si están Funcionando muy bien Interesantes Interesantes Estas dos placas Pero la verdad No creo que las compre El problema Es que aquí Hay que pagarlo Inmediatamente ¿No? En la tienda Por lo menos Tienes la posibilidad De pagarlo en partes Esta acá Es una 1070 Ti También El precio Todavía está abajo Pero faltan 5 días Esta también Es muy probable Que llegue A más de 40 mil Por lo menos 50 mil Porque es una 1070 Ti La 1070 Ti Es un poquito Más potente Hay mercado De tarjetas Aquí en Japón Pero el problema Son los precios Ahora la 3070 Si está funcionando Muy bien La temperatura Está baja Todo perfecto Los ventiladores Están funcionando Al mínimo Está todo perfecto Entonces No hay problema Normalmente Mi canal No lo usaba Para hablar Sobre tecnología O minería Que está tan de moda Ahora Yo normalmente Hacía videos Musicales Artísticos Turísticos Y todo Pero ahora Por la pandemia Que uno tiene Que estar confinado Aquí en Japón Estamos llevando Una vida normal No como en otros Países que tienen Que estar encerrados Prácticamente Yo salgo Muy poco Entonces Me he dedicado Mucho A la minería Entonces Mi canal Últimamente Lo estoy dedicando A esto Yo también Estoy aprendiendo Yo no soy una persona Experta en esto Pero poco a poco Estamos aprendiendo Y espero que ustedes Aprendan conmigo también Bien Espero que el video Les haya gustado Espero que les haya servido Como información útil Y bueno Nos vemos en un próximo video No te olvides De suscribirte a mi canal Dejarme un comentario Compártelo con tus amigos Que les interesa la minería Y bueno Bueno Nos vemos en un próximo video Soy Alejo Japán Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video